¡Bravo! Pepe Sibrián Campoy ¿Cómo estás? Pepe Yo estoy muy bien Primero feliz de estar en Mendoza que es una de las ciudades realmente donde yo viviría en la Argentina ¿En serio? Absolutamente ¿Te llevas bien con el frío? Yo me encanta el frío Ah, mirá vos Me encanta el frío Me gusta el calor con agua, con cosas pero no pero el frío me enloquece además el clima de ustedes la gente desde tan niño vengo a este teatro a este teatro pensando en la independencia antiguo, ¿no? o al teatro o al hotel ese hotel maravilloso Pero recuerdo que con Drácula más allá que ha sido tu obra más resonante y más exitosa en la independencia hiciste mil funciones Pero con todas las que vinimos con el corrobado con el Dorian Gray con las mil de la noche con la que fuere pero yo venía acá a los cinco años con mis padres Ah, ¿sí? ¿En la gira? Sí, yo estrené a los 19 años en una gira atrevidamente que dije voy a ser en gira yo no era nadie ¿por qué tenía que ser nadie? Y no sé por qué me dieron el Mendoza el teatro de independencia yo solo con un guitarrista cuando se levantó el telón había cuatro personas pero lógicamente porque iba a haber más No, la vida luego seguir luchando porque era loco porque iba a haber alguien Entonces ahora vine tanto con mis obras y ahora después de mucho tiempo que di un seminario hace mucho y que llevé mucha gente a Buenos Aires ahora vuelvo para darlo y quiero aclarar que este seminario tiene que ver primero con la pasión es un seminario y luego va a haber audiciones al día siguiente para Drácula Rock que es el otro musical primero voy a hacer la casa Que no tiene nada que ver con el No, no tiene nada que ver no es un vampiro es el jefe del narcotráfico y asocio el vampirismo con la droga y es una música maravillosa no de Ángel y entonces vine a dar un seminario que tiene que ver con la experiencia de Pepe y donde creo y lo aclaro mucho porque en muchas ciudades y lugares a veces cuando hay un seminario ni los maestros van ni los alumnos de las escuelas musicales y todos los alumnos y todos los maestros están porque yo existo porque el musical hace 52 años que yo lo empecé no había nadie de esta gente y si no es por lectura que produjo Drácula y se arriesgó tampoco habría nadie Esa es la explosión del musical Claro, entonces a mí me duele mucho pero no por la plata me da igual pero cómo es posible que si viene el señor Freud que aunque vos no estés de acuerdo ya en su teoría y que sea escuperiano lacaniano no sé sistémico pero cómo no voy a escuchar al maestro que armó todo esto o sea qué va a decir este hombre no es muy argentino eso se llama una falta de respeto profundo entonces por eso se suicida Favaloro por eso los jóvenes no saben quién es Nini Marshall ¿verdad? porque es un país el nuestro donde los educandos y los educadores no tienen ni idea de quiénes somos entonces si los jóvenes no vienen a ver mi seminario ¿por qué no tienen ni idea del ADN del musical? Claro ¿entendés? lo digo con cierto dolor porque digo qué bárbaro y este es mi país sigo luchando en enero por decirte estreno La Calle Fol Las Hablas Locas la versión musical que es maravillosa ¿en qué teatro? que yo protagonizo seguramente en el astral en el astral muy grande con Nito Artaza y yo el personaje femenino el de Albán que me enloquece luego en Mario voy a estrenar o sea que no es un problema que no hago ¿es musical? es la versión original es la versión original musical que se hizo Tato Bores y Carlos Perciabal hace 40 años y lo hicieron versiones de teatro muy mal hechas porque no es una mariconada la obra la obra es una historia profunda de amor entre dos personas ya muy grandes y que han creado un hijo pero tiene mucho humor también pero mucho humor mucho humor una ternura infinita sobre todo humor es un delirio y despliegue de todo pero o sea 70 años también la posibilidad de ver esta misma obra 40 años después digamos esa versión hecha por Tato y esa versión que vendrá a Mendoza porque muy lindo todos los musicales que se hacen en Buenos Aires pero no viene ninguno a las provincias no conozco de los americanitos que venga nadie los musicales es muy complicado no no es complicado porque va a ser complicado Drácula si es complicado Drácula porque no viene la novicia rebelde el hombre el fantasma pero yo vine con el hombre de la mancha con todas yo vi Drácula en el Luna Park y de verdad era impensado trasladarlo a la independencia y vos lo trasladaste pero claro porque obviamente no se puede llevar el mismo carado pero se lleva lo necesario para hacer que el bizcochuelo de la torta que es lo que importa sea atractivo lo que gusta Drácula es la obra su música todo lo demás son aditamentos la primera obra que hiciste fue aquí no podemos hacerlo aquí no podemos hacerlo en el 78 ¿quién estaba en esa obra? uy empezó Sandra Ramiano hizo Ana María Cores la palda ¿estabas casado con Ana María Cores en ese momento? no ya estábamos separados hace un rato largo pero es una mujer maravillosa una mujer muy talentosa que desapareció del ambiente artístico no es que desapareció es una mujer que es muy reservada hace cosas en el San Martín unipersonales pero ha hecho grandes cosas es una bellísima persona la cual yo veo poco pero la respeto y la admiro entonces estoy muy contento con estar acá aclarar que este seminario que se va a dar en el taller de Valeria Lynch domingo y lunes las audiciones no hace falta tomar las audiciones para tomar el seminario además pueden ir a verlo pero sí hay que tomar el seminario para tomar las audiciones las audiciones son para Drácula Rock para Drácula Rock pero qué estafa Pepe no, no, no estoy harto de que vengan a trabajar conmigo y no estudien conmigo o sea, yo tengo cientos de alumnos y no por eso trabajan conmigo pero digo, joder si ya que querés tanto trabajar conmigo 70 años tengo de dar trampolines a miles de personas pues entonces ¿cumplís años ahora? ¿ahora cumplís años? el 13 de mayo porque no tenés 70 bueno, siempre adelante un año porque por las dudas siempre me ha dicho por las dudas mamá decía que había que decir más para que la gente diga que bien estás ¿no? y no menos si 40 está hecho mierda mira que las mujeres se hacen al revés se sacan años yo te digo tengo 90 y decís no puede ser este hombre es verdad pero te digo tengo 46 y se caga de risa claro pero existen los dos riesgos que te digan existen dos riesgos que te digan que bien estás o estás hecho bolsa pero con 90 70 estoy espectacular a los 90 ya sería Dios sería una cosa brutal me querés preguntar algo me quedé pensando en esto de los 90 pensaba en Mirta ¿cómo te llevas con Mirta? yo con Mirta la conozco de que tengo uso de razón no se imagina a mis padres todos conocemos a Mirta de que tenemos uso de razón no, pero yo mucho más razón porque eran amigos de ellos yo fui íntimo amigo de su hijo que ahora bueno por suerte ya reconoció que era homosexual después de 300 años le costó mucho no le costó nada me parece un horror no haberlo reconocido ¿sí? sí, cómo no mi padre cuando yo le dije a los 18 años que era homosexual me dijo Pepe es hombre en la vida no en la cama por lo tanto me dio libertad y Danielito era un ser mágico nada y bueno del problema de Mirta porque no lo había reconocido porque es una lástima porque era un ser maravilloso todo el mundo lo dice sí, sí, sí maravilloso fuimos muy amigos y en relación a Mirta ya es no sé lo que pasó última me pareció un horror me pareció un horror un horror tiene 91 años ya tiene todo ya está admirada respetada es una gran mujer de la cultura de lo que ha hecho ¿para qué hacer eso? ¿vos decís que es hora de dar un paso al costado? no, no, no es hora de dar buenos pasos yo tengo 70 años he cumplido todas mis fantasías y mucho más no solamente como artista como ciudadano la ley igualitaria ahora que hablan en el aborto ciudadano ilustre de acá de 28 de mi ciudad el galardón del Senado de la Nación o sea ¿qué más puedo pedir de la gente que me ama que me quiere ustedes tan respetuosos entonces lo que ahora necesito es dar más aún de lo que he dado por eso los seminarios por eso dar espacio a gente joven he hecho dos espectáculos alternativos que no he cobrado un peso y para mí es como si lo hubiese hecho igual que en el Luna Park entonces vengo acá a eso a entender a la gente que no hace falta ni cantar ni bailar ni exponerse que no voy a hacer que nadie haga el ridículo pero que yo tengo un ojo muy 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 visor y muy sabio para ver esa persona que a lo mejor cree que no hace nada que yo siento que con X trabajo va a lograr mucho así han sido todos los míos a nadie hubiese contratado ni a Juan Rodón ni a Cecilia ni a nadie cuando empezaron y yo dije no este señor va a ser un gran drácula pensando en Paola Krum bueno Paola como eso te puedo decir 28 Patricia Elena Roger Alejandra Rodano Manacosta Claudio Gallardú Patricio Chegoyen Georgina Barbarosa todos si conmigo empezó el país Omar Caliquio no sé qué más todos con Elena Roger laurita Fernández divina esta chica que ahora está haciendo sugar empezó conmigo no para de mandarme whatsapp por favor maestro por favor maestro venga a verme voy a ir porque me encanta esta chica o sea claro que todos han empezado conmigo no han estudiado todos conmigo pero si han empezado porque el único señor que ha dejado que en los grandes espacios porque una cosa es en el alternativo que es maravilloso pero otra cosa es que sea protagonista en una parque en el ópera en el nacional en el hombre en bribes en el astral y siempre ha sido gente desconocida o sea gente no famosa no estrellas no te gusta mucho trabajar con estrellas no porque siempre tienen ensayos joden se cansan vienen hay gente no maravillosa como Claudia La Paco Nora Carper a mi madre María Rosa Gallo con Paz Descanse que ya los jóvenes no tienen ni idea de quién es y no es culpa de los jóvenes culpa de los maestros es culpa de la cultura ya nadie sabe quién es Alfredo Alcón te lo puedo asegurar de los jóvenes pero no es culpa de ellos casi nadie sabe quién es normal Leandro no pero vamos si de tres o cuatro yo me muero entre diez no saben quién soy yo no pasa nada pero mientras vivo que lo sepan voy a empezar un programa en Radio El Mundo todos los días donde parte de ese programa en 21 de mayo va a ser dedicar memorabilia cada semana un homenaje a Annie Marshall porque cuando lo ven los jóvenes se matan de risa no lo pueden creer pero si nosotros no hacemos lo que hacen los americanos con Chaplin ¿verdad? todo el mundo conoce Chaplin Annie Marshall es Chaplin claro sí la Chaplin la Chaplin con polleras pero claro entonces desde ese lugar es que vengo yo Pepe Cibriano es un señor luchador siete generaciones guerras posguerras exilios hambre que entiendan que la profesión esto es lo que vamos a transmitir yo no vengo a apabullar a nadie no es que viene Pepe Cibriano y los demás son una mierda no 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 yo vengo a entregar lo que yo sé de una manera muy responsable y no a que los demás maestros no 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 entonces maestros alumnos gente tienen que ir al seminario para escucharme nada más para decir a ver ¿qué dice este señor? decime el seminario es seis y siete seis y siete en la escuela de Valeria Lynch está debajo de la pantalla sí pero me has hecho una pregunta sobre algo sobre una obra todos los datos yo te pregunté antes de salir al aire porque yo decía viene con el jorobado claro hay adicciones y él me dijo yo hay algo que quiero aclarar sí por favor yo lo quiero aclarar porque yo le doy una autorización a un chico muy agradable a Claudia Acevedo y Javier Pepe para que pudieran hacerme pidieron y yo como tenía con el cáncer la hostia no mucho además como no lo he dado autorizaciones a miles de lugares y escuelas sin cobrar un peso porque es un orgullo que hagan mis obras y de pronto me entero cuando voy a venir acá que han tomado audiciones van a la independencia han sacado un afiche un afiche que es ahora lo habrán cambiado claro porque los abogados se han puesto un poquito en serio que era el mío y donde no figura que el elenco es mendocino por lo cual no lo prohibí por eso porque no tengo derecho a jorobar a la gente o sea no es tuya la versión o sea si bien es tu versión no es tuyo es todo no es nada ni la producción ni las audiciones ni nada yo no tengo nada que ver y no la prohibí repito por los jóvenes mendocinos que tomaron las audiciones que tienen toda la ilusión del mundo si no te juro que estaba prohibida me parece una falta el jorobado no es tuya no es mío el jorobado pero no esta versión que viene ahora que a lo mejor es mucho mejor que la mía ojo eh no lo sé yo no estoy juzgando la calidad artística sino la ética eso me parece no ético es un hombre muy ético por eso hablo en el senado porque nadie me puede decir pero es que usted se quedó con un peso en la mano en la lata entonces como no es así eso a mí me saca de mí perdonen todo el mundo entonces está todos los datos debajo de la pantalla para poder inscribirse en el seminario y participar de las audiciones para quien quiera si no vienen muchos vengo igual a Mendoza de nuevo me encanta porque me vine cuatro días antes a descansar ah que lindo compendo viste uno con S H-E-R-A-T-O-N ¿verdad? y que me cuiden pleno centro mendocino si todo el mundo me mima y amo y le mando un beso a Estela y a Roberto Saldívar que son grandes grandes personas Saldívar que tiene un trabajo donde opera a cientos y cientos de personas gratuitas que no tienen posibilidades pudiendo no hacerlo gracias a su fundación ¿verdad? tal cual más como forma otro espacio para formar la gente es admirable no para no para trabajar no para y eso hace que por suerte sea tan reconocido y Dios quiera y nunca le sucederá lo que a Favaloro porque el Favaloro si es un ejemplo a veces no de la gente no del pueblo de los gobiernos ¿verdad? entonces todo esto que escuchamos y leemos tiene que ver bueno no voy a decir que voy a decir en diputada porque sería adelantar como te digo si voy a decir marica en el Congreso en el Senado sería pues jamás ni sabía que iba a decir marica o sea lo dice porque se me ocurrió la noche anterior leer ese monólogo mío y ahora es utilizado todo el tiempo por bendita por ejemplo ¿no? si si calla marica habla marica habla marica pero no sé por qué se llama calla marica así que si voy a hacer seminario que es de 14 a 300 años donde nadie va a sentirse expuesto donde nos vamos a jugar el teatro jugar en inglés se dice to play en francés y nosotros hispánicos actuar tan solemnes que somos ¿verdad? Pepito no yo no puedo ir porque yo no canto yo no bailo no hace falta nada hace falta ganas nosotros no somos afortunadamente ni Broadway ni el West End en Londres somos Argentina y los médicos atienden con Gaza y esto no es la BBC de Londres pero están ustedes están ellos pero nos parecemos ¿no? no gracias a Dios no no mira los directores norteamericanos que han venido a ser desde los misedores vine a ver mis horas no me hablaban de la producción más que educado pero me decían ¿de dónde sacas esta sangre? nosotros somos de plástico la pasión los argentinos somos pasión los que somos pasionales y yo creo que lo que están quitando en este gobierno décadas es la pasión a la gente entonces los que aún la tenemos y los jóvenes que aparecen y esta gente que está haciendo teatro aún los que toman estas audiciones de algo que no me pareció la forma mal es merecedor y te juro que vendría a vivir a Mendoza lo estoy pensando le pedí a un amigo que una inmovilidad porque me encanta amo Mendoza pero no es una frase es que es mágica la gente el lugar el aire las calles wow yo creo que además es un lugar con mucha actividad cultural podría vivir yo acá en Mendoza de mi arte ¿no? no te quepara obvio podría vivir obvio le te tomo la palabra lo hacen muchos artistas mendocinos que viven me encantaría más viven en esta provincia viven de su arte hoy almorzás con uno por ejemplo sí sí maravilloso maravilloso ser querido amigo de la casa sí que es un hombre tan profundamente de teatro y eso a mí me conmueve mucho Adrián Sorrentino Adrián Sorrentino le quiero decir una cosa a la gente de Mendoza quédense en Mendoza jóvenes quédense en Mendoza el teatro en Buenos Aires es una utopía es una entelequia si para irte a Buenos Aires tienes que desarraigarte para poder salir con suerte que no salís en la calle Corrientes salvo que trabajes con Pepe Cibrián andate a Londres o sea para desarraigarte de tu calle fíjate vos usted no viviente en su profesión claro te vas a ir a ver si te dan un bolo fecal en TN no acaso pero viste que dice como Dios está en Buenos Aires no Dios está en uno claro el Cervantes Miguel el Quijote decía donde yo me siento en la cabeza de la mesa ustedes son su cabecera de la mesa yo hablo de Buenos Aires porque es mi ciudad es mi lugar yo estaría feliz viviendo acá en Rosario en cualquier lado Pepe vos sabés que en los últimos años Mendoza ha tenido una gran afluencia en lugares por ejemplo de la precordillera mendocina de ciudadanos bonaerenses que han decidido cambiar su vida totalmente y se han venido a vivir a esos lugares que para nosotros los mendocinos por ahí son inhóspitos por el frío por la altura por las distancias no pero ciudadanos bonaerenses y rosarinos han elegido por ejemplo un payata o un poterillo yo tengo ganas de vivir cerca de ustedes les voy a explicar por qué pues yo voy a empilar en Buenos Aires y es muy difícil en esas distancias de 50 kilómetros conectarme más que cuanto quiero ensayar que es un lío del tránsito más que entonces yo quiero volverme voy a vivir a vender mi casa que es inmensamente grande y maravillosa porque quiero vivir tengo cuatro perros maravillosos también en Buenos Aires para ir a los ensayos para ir a ver teatro para comer con mis amigos que no tengo tiempo y venir mucho a Mendoza o sea que si puedo vivir de mi profesión yo tengo algo ahorradito sí un colchoncito ahí sí un colchoncito me pido justo estoy por terminar mi casa justo te iba a pedir no que me tiró el mangaso con el colchoncito pero vamos a vivir juntos sí pero con vos vivo pero olvidate pero vos estás casada sí bueno y tienes dos niños yo también pero a mí no me molestan los niños ni el marido tampoco porque yo juego cartas hablamos de la vida me encantó me encantó mi marido trabaja todo el día así que le hizo hace muchos años cuando vino con Drácula ya por la década del 90 tuve una charla con él y me olvidé que no para de hablar que es imposible cortarlos es una maravilla pero es un lujo tenerte de mi madre me decía porque yo cuando empezaba no me daba más que 30 segundos yo me enojo pero 30 segundos me decía tú en 30 segundos tienes que decir en qué teatro a qué hora cuánto valen las entradas cuántas funciones y quiénes trabajan listo lo lograste Pepe y lo he logrado así que gracias fuerte el aplauso Pepe Sibrián Campoy gracias